¿Se vale enojarnos con Dios? Esa pregunta yo creo que se la han hecho ustedes muchas veces, porque la gente, la sociedad, no nos permite las manifestaciones de enojo con nuestro Creador. Y voy a decirle Dios al Dios en el que ustedes crean. Pónganle el nombre, el apellido, el rostro que ustedes gusten. Pero cuando tenemos una pérdida, una de las etapas normales y de las que ya hemos hablado del duelo, es el enojo. ¿Con quién me enojo? Me enojo con el que se murió porque ya no está aquí conmigo y la muerte se vive como un abandono. Me enojo con los médicos si es que siento que fallaron. Me enojo conmigo porque creo que pude haber hecho algo distinto. Y me enojo con Dios porque creo que esto no es justo, yo no me lo merecía. Ahora, cuando sentimos ese enojo por Dios, que déjenme decirlo de una vez, sí se vale, Él nos hizo así y Él puso esta capacidad de enojarnos con Él ahí, probablemente para cuestionarnos muchas cosas y regresar con una fe fortalecida. Pero cuando yo estoy enojada con Dios, lo primero que me tengo que preguntar es, ¿cuál es mi concepto de Dios? ¿Con qué Dios he creído que me ha acompañado todo este tiempo? Porque yo como tanatóloga escucho mucho en el consultorio padres que les dicen a sus hijos, a tu mamá se la llevó Dios o a tu hermanito se lo llevó Dios porque necesitaba un angelito con él en el cielo. ¿Saben lo que cree ese niño? ¿Saben lo que piensa? Pues qué mala onda de Dios, ¿por qué se lo llevó? Yo también lo necesito aquí conmigo, yo también lo quiero. Dios no se lleva a nadie, Dios está listo ahí para que cuando el destino de esa persona llega al momento en el que tiene que partir, ahí está listo para recibirlo, para sostenerlo en sus brazos y acompañarlo y llevárselo. Pero eso no quiere decir que venga por Él. Entonces se vale cuestionarnos, primero, ¿cuál es el tipo de Dios en el que yo he creído? He creído que es, obviamente, un padre, muy bien, ¿cómo te llevas con tu papá? Si Dios es padre, primero analiza cuál es tu propia relación con el papá biológico que tú tienes. ¿Lo respetas? ¿Entiendes que tiene fallas a veces? ¿Esperas que te proteja de todo y que nada malo te pase simplemente porque Él está? ¿O sabes que un buen padre es el padre que no puede evitar que a veces te sucedan cosas y sufre con que te pasen, pero está ahí para apoyarte y acompañarte y que su amor te da las fuerzas para salir adelante? Después que analices esto, piensa si no has estado un poco equivocado o confundido en pensar cuál es el tipo de justicia que existe en el mundo. Yo comienzo mi libro Elige no tener miedo justo haciendo esa pregunta. La vida tal vez no se ajusta, no desde el punto de vista humano, porque nosotros vemos una parte del bordado. Parecen hilos atravesados por todos lados, por el otro lado, por el lado por donde lo ve Dios. Es un bordado perfecto, por eso no entendemos, pero es básico que ahorita en este momento de nuestra vida y del duelo en el que ustedes están pasando, se den cuenta que lo que pasa en la vida no son premios ni castigos. Si me saco la lotería, Dios no me premió. Si se enferma mi hermano, Dios no me castigó. Esto son experiencias por vivir. La vida es una escuela y a eso venimos. Entonces, ¿se vale enojarnos con Dios? Sí, para crecer, para cuestionarnos muchas cosas. Piensa en algo, el enojarte con Dios es prueba inequívoca de su existencia. Tú no te enojarías con el pato Donald, porque el pato Donald no existe. Es una caricatura. Cuando te enojas con Dios, pruebas que existe y pruebas que cree en él. Y finalmente, como decía el Dr. Reyes Subiría, todas las palabras que elevamos hacia arriba, con la intención que sea, en el camino se van transformando y se vuelve en oración. Yo les deseo que este 2017, que prácticamente estamos comenzando, lavemos todos nuestros enojos, incluyendo los que tenemos allá arriba, para ir ligeritos de equipaje. Si les gustó este Tanato Tip, por favor, compártanlo a mucha gente enojada allá afuera y estas palabras tal vez puedan serles de utilidad. Gracias.